Sin hacer mucho pero beneficiado por los errores del rival, Santos Laguna venció a Cruz Azul 2 por 1 en partido de la séptima jornada del torneo clausura 2019 en la Liga MX de Fútbol, disputado en un estadio azteca que presentó por tercera ocasión una escasa asistencia. Los tantos para la victoria lagunera fueron del argentino Hugo Nervo en el minuto 29 y del colombiano Marlos Moreno en el 46, luego que el también pampero Milton Caraglio había puesto en ventaja a la escuadra local en el 23. La victoria le permite al conjunto lagunero arribar a 10 unidades en la clasificación general, en tanto el once Cruz Azulino se estancó en ocho. Para Noticiel.mx, Orlando Fernández. Ven a Mapos Sport Contamos con tenis y mochilas de las mejores marcas, como Nike, Adidas, Puma, Converse, Banks, entre otras. Tenemos hasta un 60% de descuento en modelos seleccionados. Visítanos en Mapos Sport